Buenas tardes a todos. No me había dado cuenta que los días pasan tan rápido, así que hoy es el último día. Mi mujer y yo hemos disfrutado muy mucho nuestras sesiones juntos y nuestro estar aquí. Yo hemos realmente disfrutado nuestra estancia aquí y las sesiones con vosotros. He quedado muy impresionado por vuestro interés y vuestra participación y pienso que ha sido una semana muy fructícola. Bueno, esta tarde me gustaría hablar sobre las cosas, los trabajos que hacemos en la sociedad teosófica y quería compartir con vosotros eso. Yo siempre desde el principio que he sido miembro de la sociedad teosófica, he tenido el sentimiento de experimento teosófico. Es uno de los movimientos más importantes en estos últimos siglos.